Hola Mi México, mi nombre es Miguel Ángel, 39 años. Mi México es un lugar seguro, limpio, con muchas vías para podernos transportar en la bicicleta y sin ningún problema. Tenemos mucho respeto por toda esta gente, tenemos un país también sin nada de narcotráfico, sin nada de corrupción. Y creo que es un México muy lindo y que ha crecido demasiado debido a la constante superación de todos nosotros los mexicanos que le hemos echado ganas. Gracias.